Bueno que tal amigos Pues aquí tenemos una camioneta Una patrulla Municipal Con placas Aquí les digo las placas M 879A No se si se dieron un rayon Pero También tienen aquí un trailer Un trailer también También tienen un trailer ahí Está lloviendo No se porque los detienen O que pasaría ahí Ya se están moviendo Ahí va un oficial Vamos a esperar un momento ¿Qué pasa con estos Oficiales? ¿Por qué los detienen? Saludos Saludos, saludos Compartan, difundan Gerardo García Saludos, Sergio Ramos Saludos Estamos aquí en Reyes Heroles Y Río de Tlanepantla O bien Mario Colín Como ustedes saben Aquí en Tlanepantla Ya saben que siempre Pues hay oficiales que abusan Hay oficiales que abusan Hay oficiales que son muy buenos Pero pues no No generalizamos Pero aquí pues si Tienen al trailer Y tienen a este camion Voy a esperar un momento Para que Chequemos Vamos a ver El oficial sacando fotos ¿Qué pasó, oficial? ¿Por qué tienen parados a los camiones? ¿Por qué? Porque me casi metieron poste de luz ¿Cuál de todos? Ese que me dejó como lápiz, mira Todo choco, patrón Es por eso, si no, no estuviéramos aquí ni mojándonos Bueno, hay una cosa bien importante ¿Cómo te llamas? Roberto Mira, Roberto Hay cosas que no tenemos la culpa ¿Por qué? Y te lo voy a explicar Porque cada empresa que hay en México Renta Por ejemplo, tú ocupas Que te renta tu teléfono Te renta tu, este Lo de tu televisión La internet Ellos tienen la obligación de darle servicio a todos los cables caídos Un camión tiene oficial siete metros, siete metros de altura Debe de tener siete metros de altura Para que, bueno, es oficial Cajas y todo eso, ya me tienes de piso a arreo Pero los cables están caídos Y ese ha sido el problema No de ahorita, sino de siempre Y qué pasa con la policía Si tiras un cable Son ataques a las Este, sí Son, este, daños a la nación Y no son daños a la nación No, esa comisión Es Es que la comisión Es aparte también O sea, todos rentan aquí Entonces, por lo tanto Creo que ellos tienen la obligación Y se tiene que demandar Para que ellos vengan y paguen el daño Más no el camionero Porque tú vas pasando Sí Acá hay un Y eso a mí me piden apoyo Los de la casera Porque quieras No hay una casera Y también corre peligro Imagínate tú Imagínate tú Si los puentes los hicieran No, este No oficiales ¿Y si qué? Si los puentes los hicieran no oficiales Ajá Que no fueran oficiales Cuando pasan las maquinarias Y todo eso No pasarían Pues no Pero pues que le hacemos Así que no estamos aquí por gusto Pues sí Pero pues es que también Pues sí Pues además Siempre he dicho ¿A dónde queda todo eso? Yo qué le puedo decir O sea Pues yo creo que Hay que ser este Hay que tener corazón Nada más Pues lo vamos a tener Nada más Me voy a quedar aquí un rato Y pues déjenlos ir No, pues es nada más Un favor ¿Sabes por qué? Dejo la invitación A que te orilles bien Sí, hombre Porque también tú estás Incurriendo una infracción Porque mira Estás en medio de Una avenida primaria Que no Ahorita me orillo bien Tampoco te he hecho para atrás Porque es contra el flujo Por favor, Sote Yo también me jalo adelante No te preocupes Antes de después A ver Pues el oficial se llama Roberto Ahí está Ya se Ya se está jalando Y pues sí O sea Le vamos a A decir Que óvulas Porque Eso Ya saben que todo les molesta Cuando los atoras Pero bueno Así como les menciono Compañeros Todo esto Todo esto que rentan Tienen que darle servicio Porque siempre Siempre El detalle es de que El camionero Es el que es el culpable El que se lleva los Los cables Y siempre los cables están En mal En mal estado Están siempre En mal estado Así es que De verdad Hay que defenderse Hay que aprender a defenderse Para que no haya Este tipo de problemas Vamos a pasar adelante Y ahí está Las 83 9 A Yon 2 Compartan Difundan Señores De verdad Hay cosas que no Dice que el de la gasera Le pidió el apoyo Pues vamos a A ver este Y vamos a decirle al chofer Que si tiró cables Y todo eso Pues Que demande la empresa Que demande la empresa Que Que Le hizo el daño Que Le hizo el daño Buenas noches hermano Te llevaste los postes Los cables Ah ok Que bueno Que bueno Que paso Que paso Si Pues aquí la vamos a parar Su seguro Y ya te diga El seguro Ya la arregla Perfecto Dejame ir Por la repuesta De verdad Son esos Los que Sustienen a México El transporte Es el que Sustiene a México Es el que Sustiene los Trabajos Cristian Saludos Saludos a toda esa gente De verdad Hay gente que Que apoya Compartiendo Saludos Saludos hermanos Está lloviendo Tenían otro camión Ahí Ya se fue Ya se fue Y ya no nos viene El trailer Cristiano Si exactamente hermanos Es que las empresas De verdad Donde quiera Que caminas Y no necesitas ir En vehículo Con caminar Caminar Están cables tirados Este Mucha medusa Hay mucha contaminación En los postes En las avenidas En los puestos En los puentes Jolgantes En todo En los puentes De peatones De verdad De verdad Estas empresas Son las que se les tiene Que exigir Son las que se les tiene Que exigir Para que Este Realmente Pues les den servicio A todos Y le den servicio A mantenimiento A su este A su negocio A los que son dueños De verdad Es que yo invito Yo invito De verdad A que A que No se dejen Señores A que no se dejen Porque todas las empresas Rentan Rentan Y cobran Una la nota Por Por las redes O por darte servicio En tu televisión En tu internet De verdad Rentan Así es que Más que nada Ese es el detalle Son siete metros Siete metros Con Cincuenta y tantos Centímetros Que Este Que tienen que tener Oficialmente Oficialmente De alto Quizás a lo mejor Hay colonias A donde Pues No se Pueda Este Meter un trailer Callejones Pero En En avenidas Oficiales Debe de haber Ese tipo De De Servicio Y mantenimiento Es que Saludos a esa gente Saludos Compartan Estamos aquí En Reyes Ceroles Y Este Mario Colín Compartan Difunda Tula De Peji Saludos Hermano Saludos Compartan Los cárceles Pues Igual Y Ya le están hablando A las empresas Ya saben como Nos gastamos Pero Acá siempre Les sugerimos Que les den la atención Porque Los transportistas Son los que llevan Y traen el trabajo Son los que mantienen A México Son los que han mantenido En la pandemia Y todo eso Son los que han mantenido Todo el El trayecto De verdad No es por nada Pero El transporte Es el que aliviana Todo el pueblo Todo México Es el que Sustiene el transporte Llámese comerciante Llámese comerciante Llámese empresario Vendas fierro Vendas lo que vendas Este El transporte Es el que Y por eso Nosotros siempre Le damos Nada más Que siempre les duña La atención Que tengan corazón Y que Es que no se manchen Nada más Que tengan este Voluntad Que México Cambie Venga Vamos hermana Venga Venga Puerto Venga Venga Lo que sous Venga 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 Lo que oí Venga 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 bronca mira yo ustedes los he grabado y la nota nunca los he encontrado en malas mañas para pronto por por eso entonces mira ya sabes que yo nosotros bueno yo les doy a ellos para que vayan y vengan ya ves que es de verdad porque porque yo quiero cambiar quiero que quiero que cambiemos todos y como lo voy a hacer también yo si yo no lo hago de verdad hay muchos hay muchos oficiales que tengan el corazón bien duro y ahora ya está se vuelven activistas ya dan ya brindan y eso está muy chingón porque porque todos y porque porque ustedes están sembrando ahorita si ustedes siembran mal van a escuchar más este uniforme al rato lo vas a tirar pero me digo esto deja este este uniforme no vaya a pasar lo que vaya a pasar te retiran pero quedan tus hijos y tus hijos que le quieren si a les vas a dejar algo que no aparte de esos cuantos nosotros cuantos oficiales les hemos ayudado es que sus hijos que los mismos compañeros les han dado en la madre o sea oye sabes que es que nos equivocamos es que nos agarran en la noche mientras son familiares de ustedes su hermano sí o no o sea digo pues es que es eso nosotros tratamos siempre de cambiar y que ustedes tengan ya la ética pues de tener sensibilidad entonces mira yo siempre yo siempre digo Nunca hemos peleado y no estamos contra ustedes, estamos contra las malas acciones. Sí, nada más. Así es. Así es esto. Yo nunca he estado con más. Se enojan. Bueno, pero luego ya al rato. Fíjate. Eso. Fíjate. Dos, tres oficiales de acá que se han puesto acá bien prepotentes. Ya después me hablan. Oye, ¿sabes qué tengo este problema? Claro que sí te puedo apoyar hoy. No, eso olvida. No, o sea, pues sí. Es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿Algún momento estuviste uniformada? No, yo nunca he estado. ¿Tú eres de PRCP? No, yo soy activista. ¿Pero de qué? ¿De qué te conoces? Soy activista. Soy de Derechos Humanos. Andamos con Manzanilla, Bulandia y todo eso. ¿Cómo se llama? ¿De la empresa? No, pues de Catete está aquí en cañón. Y fíjate, aún así, a mí me respetan un chino en Catete. De verdad, no es por nada. Pero cada cuando agarran los camiones allá les hablo y no. No, no tengo problemas con ellos. De verdad no tengo problemas. No, o sea, sí hay cabrones y de cabrones a cabrón sí hay. Pero, o sea, para mí, los que al menos me han atendido, de verdad, mi respeto. ¿Se está recibiendo, no? A ver. Digo. ¿De quién se trata? ¿De Manzanilla? Sí, no se paga. No se paga. ¿Qué pasó, Manzanilla? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, Wilchis? Soy el poblano. No, soy el poblano. ¿Ah, no soy el poblano? Sí. 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 Sí, 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 me acuerdo. Sí, pues aquí estamos, aquí estamos. Pero mira, es lo que yo comento. O sea, las situaciones de que, pues, sí, si las situaciones de... Hola, hola, hola con ellos. Hola, hola con ellos. Hola. mira acá lo que yo comento es que cada empresa tiene que tener sus servicios y lo que rentan un chingo de redes y no necesitas haber un camión para trompezarte que no se les da mantenimiento y ellos están cobrando y eso no son daños a esa empresa pero de la empresa a los transportistas a cualquier carro 8 caminando, ese es el detalle mira habla con ellos, habla con ellos no no mi hermano no 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 yo creo que estoy yo creo que estoy yo creo que estoy yo creo que estoy y pasa vaya a ver a ver a ver pues ya les van a brindar la atención ahorita estamos platicando y listo y pues como comento tenemos que cambiar echarle ganas todos aquí todos estamos en el mismo barco todos, aquí nadie se escapa, aquí se hunde el barco y nos vamos todos de verdad saludos 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 nos comparten y fundan, saludos, saludos.